Prometí olvidarte, arrancarte de mi corazón y ya no recordarte Olvidar que estuve enamorado y a un bar Prometí olvidarte, arrancarte de mi corazón y ya no recordarte Olvidar que estuve enamorado y aventarte el pasado Y no voy a fallarte, desde ahora entregale tu amor a quien quiera comprarte Era fácil para más de cien, pagar por lo que valer No te preocupes por mí, esto que te prometí, hoy lo voy a cumplir Voy a quemar tus recuerdos, sepultar tantos sueños que tú mataste aquí Perdona si te amo así, pero me duele tu traición Y tengo que ayudarle a mi corazón Ay, y puro conjunto plaza, no lo sé Andele Prometí olvidarte, arrancarte de mi corazón y ya no recordarte Olvidar tu cuerpo traicionero, que no busca amor, que solo busca dinero No te preocupes por mí, esto que te prometí, hoy lo voy a cumplir Voy a quemar tus recuerdos, sepultar tantos sueños que tú mataste aquí Perdona si te amo así, pero me duele tu traición Y tengo que ayudarle a mi corazón Andele No te preocupes por mi corazón